Buenas y bienvenidos a las vídeo guías de la banda Duldir. Vamos llegando a los últimos combates con este séptimo enfrentamiento contra Mithrax, donde como siempre veremos su estrategia para el modo normal y heroico del encuentro. Mithrax, haciendo un repaso general, girará en torno a una mecánica poco habitual, donde lidiaremos con un perjuicio llamado aniquilación, que iremos ganando con los ataques, haciendo daño en el tiempo y reduciendo la salud máxima en 1% por marca. Por otro lado, todos los ataques tendrán una probabilidad de sacar fragmentos de existencia, que al pasar por ellos nos eliminarán dos acumulaciones de aniquilación al momento. Todo esto sucederá en dos fases rotatorias, que pasarán por porcentaje de vida, al 66% y al 33%, y no siempre podremos usar esos fragmentos de existencia, ya que priorizaremos primero los tanques y luego el resto de la banda. Comenzamos viendo la fase principal del encuentro, que por ahora durará hasta el 66% de vida, y vamos a ver el por qué los tanques serán prioridad en limpiarse las marcas de aniquilación. Esto se debe a una de las habilidades principales de Mithrax, que provocará el cambio de tanques, la habilidad ciega de esencia. Cada cierto tiempo, Mithrax golpeará de forma frontal al tanque, con este ataque potente, aplicándole varias marcas de aniquilación. Además, le dejará un perjuicio mediante el cual, durante 25 segundos, no podrá generar fragmentos de existencia al recibir ataques. Al suceder esto, cambiaremos de tanque y deberá ir a recoger fragmentos de existencia, ya que su porcentaje de vida habrá bajado. Una vez se haya limpiado, la banda, o más bien los que más cargas de aniquilación tengan, podrán usar los fragmentos de existencia que sobren. Si los tanques no consiguen limpiar sus marcas de aniquilación, ciega de esencia podrá matarle de un solo golpe. Vista la parte de los tanques, la banda deberá estar separada entre ellos en todo momento. La razón de ello se debe a las esferas de olvido que sacará Mithrax a jugadores de forma completamente aleatoria. Al hacerlo, una esfera de olvido aparecerá, y todo jugador en su radio de efecto quedará embelesado, ganando una carga de aniquilación cada dos segundos. Es vital o bien sacarlo con empujones o ganchos o golpeándole, ya que esto hará que se vaya alejando de ella poco a poco, hasta salir por completo. Estas esferas de olvido, además, persistirán un buen tiempo, por lo que cuidado con ellas. Además, sacar a ese jugador provocará olvido aplastante, un daño moderado de banda. Es muy importante estar separados en todo momento, ya que si enlaza con las esferas de olvido a varios jugadores a la vez, el daño de banda será altísimo y completamente evitable si nos posicionamos bien. Siguiendo con sus ataques, Mithrax usará de vez en cuando ola de obliteración, enfocado a un jugador de forma aleatoria. Tras tres segundos, lanzará un rayo frontal que dañará bastante a su paso y generará fragmentos de existencia. Es necesario esquivarlo, pero si vemos que por algún casual el tanque no tiene más fragmentos de existencia para limpiar sus marcas de aniquilación, un jugador puede usar una reducción de daño y ponerse en la trayectoria, con el fin de generar algunas extras para el tanque, pero solo como medida excepcional. Por último, en esta fase general, Mithrax aplicará a dos jugadores aleatorios la habilidad Ruina Inminente, haciéndoles daño cada dos segundos. Tras 12 segundos, detonarán a la banda, haciendo menos daño cuanto más se alejen, hasta un máximo de 45 metros. Por supuesto, cuando esos jugadores sean marcados, deberán alejarse de la banda, detonar y volver para minimizar el daño. Mithrax continuará con esta mecánica hasta que llegue al 66%, momento en el que entraremos en la primera interfase. Ahora, Mithrax se irá al medio de la sala y lanzará a despertar de Salfaix, haciendo una detonación en área, aplicando 10 cargas de aniquilación a toda la banda y sacando dos esferas de olvido casi al momento. En cuanto se vaya al centro, todos deberán tener la vida subida y estar separados unos de otros. En cuanto aparezcan las esferas de olvido, sacaremos a los jugadores afectados, mientras cada tanque agarrará cada destructor en Raki. Previamente, deberemos dividir la banda en dos grandes grupos, ya que estos destructores deberán estar separados siempre, al menos 40 metros, o recibirán una reducción de daño y bonus de daño del 80%. Otra opción es que todos vayan a derrotar a uno y luego al otro, pero la elección es de cada grupo de banda. Como en la fase principal, primero limpiará las marcas de aniquilación el tanque, y luego avisará para que todos los jugadores de alrededor se limpien las suyas, sin alejarse demasiado del tanque. Interrumpiremos su salva del vacío y evitarmos estar delante del destructor en Raki, ya que como Mithrax, de vez en cuando, usará siega de esencia, de forma frontal. Mientras esto sucede, irán apareciendo visiones de la locura, cerca de grupos de 5 jugadores o más, y atacarán con tortura mental de forma continua. Son inmunes a control de masas, y no se moverán del sitio. Por lo que una vez acabemos con los destructores, nuestra prioridad será la de interrumpir y acabar con las visiones lo más rápidamente posible. Como última habilidad de Mithrax, que estará en medio pero observando el combate, cada cierto tiempo enfocará hacia un punto de la sala, generalmente donde haya jugadores, y lanzará un potente frontal llamado A de desintegración. Es vital, por supuesto, esquivarlo, ya que hará bastante daño. Así que acabar con los destructores, matar las visiones y esquivar el rayo de la muerte de Mithrax. Más o menos al minuto, la interfase acabará y Mithrax volverá a la fase principal. Ahora los DPS a distancia deberán acabar con las visiones restantes y la melee volverá por Mithrax, recordando que al estar en fase principal, deberemos estar todos separados, para evitar linkear las esferas del olvido. El combate continuará, y es posible que ya varios jugadores tengan marcas de aniquilación al entrar la fase. Parte de la gracia del encuentro es que no siempre podremos limpiarlas, y según avance, cada vez habrá más daño, más marcas y se complicará todo. Una vez llegue Mithrax al 33% de vida, volveremos de nuevo a la interfase, estando todos separados, y sanando el daño resultante de la detonación de despertar de Salsa-X. No lo hemos mencionado, pero sobra decir que estas interfaces, Mithrax tendrá un velo que le hará recibir un 99% menos de daño, por lo que lo ignoraremos por completo mientras dura esta interfase. Además, bastantes cosas tenemos que hacer y matar para estar pendiente encima de pegarle. En cuanto pase, entraremos en la fase principal final, que durará hasta que muera Mithrax. Momento ideal para heroísmo o ansia de sangre, y terminar de acabar con él. Es pesado, pero no debería ser un problema terminar este combate en modo normal. Y con esto completado, vamos al modo heroico del encuentro, donde tendremos alguna complicación de más. En términos generales, Mithrax ganará bastante más daño y bastante más vida, de tal forma que ciertas detonaciones ahora sí que se notarán de verdad en el daño de la banda. De ellos hace eco las esferas de olvido, que ahora linkear a dos jugadores o más provocará detonaciones bastante fuertes a la banda, o la ruina inminente, si no se separa al máximo de distancia. Además, a los tanques les golpeará bastante fuerte esta vez, y será vital volver a provocar con todas las marcas de aniquilación limpias. El resto mantendrá una mecánica similar, tanto las dos primeras fases principales, como las dos interfaces. Si nos ceñimos a lo que tenemos que hacer, separarnos bien y no liarla, deberíamos llegar sin muchos apuros a la fase final, donde tenemos realmente el único cambio en cuanto a mecánica del encuentro. Cuando Mithrax llega al 33% de vida y vuelva al interfase, heroísmo ansia de sangre y aprovechar el máximo de daño en él. En este caso, ya nadie deberá recoger fragmentos de existencia, salvo los tanques. De hecho, la última interfase será casi la última oportunidad para ello. La razón de esto es que cuando Mithrax llegue al 20% de vida, aplicará a toda la banda un perjuicio llamado destrozar esencia. Este perjuicio imposibilita a toda la banda a generar fragmentos de esencia de ninguna manera, es decir, de aquí al final del encuentro solo podrán recoger los tanques las que estuvieran de antes. Obviamente, si llegamos al 20% de vida y no hay prácticamente ningún fragmento de existencia, lo más seguro es que los tanques aguanten las dos primeras cigars de esencia y cuando vuelvan estén a mitad de salud máxima por acumulaciones de aniquilación. Aún así, es poca vida la que le debería de quedar, por lo que con un esfuerzo más lo derrotaremos. Y con este séptimo combate finalizado, tenemos todo lo necesario para derrotar a Mithrax, tanto en el modo normal como en heroico. Ahora tendremos vía libre para el último encuentro de la banda contra Goon. Como siempre, cualquier duda ponedla en los comentarios y responderemos lo antes posible. No olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Un saludo y nos vemos en la siguiente guía. ¡Gracias!